Luego de que a partir del mes de enero del 2020, autoridades municipales invitarán a negocios locales a dejar de ofrecer bolsas de plástico y en su lugar, fomentar el uso, compra y venta de bolsas biodegradables o bien reutilizables, algunos comercios que su especialidad es la venta de estos productos se verán afectados. Varios comercios han optado por ya comercializar y entregar productos en bolsas biodegradables. Sin embargo, han señalado que esta disposición debería aplicar para todos, ya que hay algunas empresas que aún continúan fabricando plásticos o bien productos de unicel. ¿Sabritas cuántos miles de plásticos tienen? 30. O sea, es que es una de las discrepancias que anda, que no es un corte parejo. O una bolsa de sabritas no es, o una bolsa de sabritas, una bolsa de limbo, ¿qué van a hacer todas las empresas? Ismael estudia y trabaja, vendiendo bolsas de plástico para atender sus gastos de la escuela, aunque reconoció que cuando se prohíba la venta de plásticos buscará otra cosa que vender. Un trabajo temporal, porque yo tengo, soy especialista en química y mi tía, más es un trabajo porque como estudio y trabajo, es un trabajo que me da la oportunidad de estar haciendo mis viajes de estudio y todo eso. Los entrevistados consideraron que más allá de aplicar leyes y sanciones, falta la disposición de la ciudadanía por dejar de usar plástico, para rehusar más y contaminar menos. No, pues es que deben de ya cambiar por esa bolsa por lo mismo de la contaminación. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Meganoticias. Gracias. Gracias.